Y voy tan cerca de mi Jesús, a pesar del mundo y su maldad, hasta el punto que en mí se pueda ver, un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus mis hadas sigo aquí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color. Y mi mano extiendo para ayudar al que lucha por ser fiel. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus mis hadas sigo aquí, puede el mundo ver a Jesús. Como un libro abierto mi vida es, y en Él las gentes mis santos ven. Si son buenos, los guiarán a Él, y si no, las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus mis hadas sigo aquí, puede el mundo ver a Jesús en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!